Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes ya, sí, buenas tardes a las personas que nos están viendo, que nos están viendo y que nos vean más gente, porque esto no es para verlo, esto es para verlo. Primero, dale la gracia al médico, porque me ha hecho una mujer que yo estaba ya hecho un trapo. Dale la gracia de lo bien, que me ha tratado lo bien que estoy, estupendamente. La que quiera venir, no se lo pide dos veces, que venga, primero. Segundo, una gente muy buena en el quirófano, trabajando, una mujer muy buena, muy bien asentido, nada, estupendamente. Y sabemos que está esto muy bien, que las personas que estén malas como yo, que yo antes, mira, no podía poner los brazos para arriba. A ver, arriba o no así. Mira, ahora sí los pongo. A ver. Antes no podía yo ponerse para arriba, ya los pongo. No podía cerrar las manos, las abro y las cierro, las abro y las cierro. Y las piernas porque estoy de pie, pero tampoco podía estar yo de pie así. Tenía que estar, cogía con alguien, o sosteniéndome, o para allá o para acá o precisando dos criadas, ¿no? Dos criadas. Dos. Y ahora ya, pues mira lo bien que estoy. Me operé ayer y mañana, pues me voy a mi casa. Gracias a Dr. Bernardo. Gracias, eh, que esto es que no lo hay, lo digo yo. Que no hay, y ahora ve usted algo, ¿no? Y Sonia, y Sonia. Y Sonia, y Sonia. Sonia que vas, con Sonia. Sí, es muy buena. Pero tú tendrás que decir algo, ¿no? Sí, es algo, yo como todos los muchos, yo te escucho. Bueno, como todos los muchos, yo te escucho. 46 años. Sí, 43 años. ¡Ay, yo! Tú, tendrás 46 años, lo que los quiero decir. ¿Y tú qué haces? 76. 76. Vamos a ver, ella tenía, a ver, ¿por qué viniste a la consulta? Viene, que era una pregunta obligada, decía antes, el marido, mira, yo vine a la consulta porque tenía una médula de aquí abajo, de la columna, de la lumbar. Y entonces, cuando usted viene aquí, aquí en el vídeo, digo yo, no, pues este hombre me da menos confianza. Yo voy a verlo antes de operarme, y fui, y ahora me dijiste tú que no, porque tenía la de cérvica, y dije yo, bueno, y ahora, de un lado procedo hasta el otro. Pero la verdad, yo vi que era verdura que estaba diciendo él, porque no podía cerrar las manos, ni abrirlas, ni nada, y digo yo, pues lleva mucha razón, lo que tengo de cérvica, y más verano, pues ya estoy aquí ya como, a bailar. ¿Cómo debe irla? Para bailar, para bailar con una reina. Lo que tenía ella, a ver, lo ocurre con frecuencia, gente con estenosis lumbar, radiológica, realmente, clínicamente, creo que tenía ya una estenosis cervical, la gente con estenosis lumbar, con una frecuencia mayor que la población general, puede tener una estenosis cervical. Pero ella en la clínica, que es lo más importante, que es lo más importante, no podía mover las manitos, ¿verdad? Y ahora para arriba, para abajo y para todos lados, y las piernas para arriba y para abajo, por todos lados también. ¿Qué pasa? Que posiblemente la estenosis lumbar no tenga síntomas, o sea que ve con el tiempo a ver si da síntomas, lo que sí le estaban posibilitando es las cervicales. Entonces, aquí hay un concepto muy importante, que el buen cirujano no solo opera bien, sino diagnostica bien, porque ante todo somos médicos, y los médicos no se fían de las imágenes, los buenos médicos se fían de los síntomas, de lo que cuenta ella, y ella no cuenta mucho, se sabe hablar, ¿eh? Habla mucho. ¿Se habla? Claro. Lo mire. Es muy lista. Entonces, el tema es, es operada cervical, tenía un nivel C4-C5 con estenosis, radiológica también, clínica muy compatible con una mielopatía cervical, se operó y gracias a Dios la recuperación es bastante buena en poco tiempo, eso quiere decir que va a recuperar su vida normal. Ahora, el tema de la cienocis lumbar ya se verá si eso da síntomas, da síntomas diferentes, es dolor en las piernas, eso ya se ve la sida, y si no da nada, pues se queda con ese. Ya está. Ya está, y liberada de todo. Y liberada de todo, no pasa nada. Una última palabra. Bueno, muchas gracias a ellos, a ellos, muchas gracias. Y la persona que lo vea, o que lo haga de verdad, que es verdad, que no es que estoy echando yo cuentos ni nada, que es que yo no era nada, yo era ya, yo me quería morir, yo decía, yo para estar sin morirme, pues yo para estar sin, yo me quiero morir, y ya no me quiero morir. Yo no te quiero morir, ¿qué vivís? No, yo quiero vivir ya muchos años. Ah, ahí está, te hará unos 120 años. No, 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 bueno, 120 años no, pero con 10 años yo me conforme. No, 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 más, más. Más, mucha alegría. La verdad, más, porque a la gente que tiene la vida y está apuesta, todavía. Lo que tú digas, si tú quieres ir de día, ¿por qué día, no te explica? No, 120. 120, ya había un día así, mi abuela. ¿ energías, mi abuela? ¿Cómo se hizo y 104? ¿Ya ves? Y ahora ¿cómo vivís? Díyala, no, ya, yo me conformo con una de ellas, que yo voy a ser de los 80. Que yo voy a la boda de mi niña, que mis niñas se casa yo misma. ¿Eh? de ti. Tienes que hay un poco ambiciosa, hay que ser más ambicioso. ¿De qué hubieras todo el 120? yo no paquete tanto va a dar mucha guerra bueno vamos a despedirnos y adiós